Sí, bueno, pero con la esperanza de llevar dos goles arriba. Lógicamente que la llave no está cerrada, un partido difícil. Y sabemos lo que es Lone, así que bueno, trabajando para el partido del sábado. Sí, bueno, tampoco quiere decir nada, no hay nadie que confiarse de eso. Yo no le digo eso a los jugadores porque es difícil que ellos en la cabeza tengan seis partidos. Es solo el trabajo que hacen ellos y gracias a Dios, bueno, es positivo. ¿Qué contribuyen a la racha? La unión del grupo principalmente. Ellos están con todo en el objetivo. La unión y el trabajo de todos los días es importante. ¿Y sale a ratificar el caso? Sí, sí, tenemos que ir a buscar el partido para que no se complique. Un 2 a 0 no significa nada, pero lógicamente nosotros vamos a ir a buscar el partido. En los últimos partidos hemos visto un equipo compacto, tanto los titulares como los titulares. Sí, sí, por eso. A ver, nosotros tenemos la suerte de tener una plantilla muy buena, tanto en el banco suplente como en los 11 titulares. Sale uno y entra otro y la diferencia no se nota. Tendrán jugadores que tienen sus días, pero la verdad que gracias a Dios estamos contentos con la plantilla que tenemos. ¿Particularmente entrenando en cancha auténtica en este momento? Sí, porque la lluvia no nos ayuda a poder entrenar en una cancha abierta. Así que bueno, estamos haciendo lo que podemos acá en una cancha cerrada. ¿Sábado por la tarde, prensa que no se ve? Sí, sábado tres y media en San Pedro. Tranquilo, estamos trabajando para el partido y esperando con ansia ya que podamos clasificar. ¿Cómo se ve al final del partido? Festejando, por supuesto. Parrilla está para mucho más, está para campeón. ¿La intención está hecha para eso? ¿Para trasladar y no llegar a las instancias? No, claro, es el objetivo que vinimos desde un principio, vos más que nadie sabe que vinimos de menos a más y gracias a Dios el equipo está bien.